buen día buen día buen día buen día bueno hoy 4 de octubre siendo las siete y media relleno levantamos mira lo que es impresionante hace un grado un gradito nada más buen día ya nos vamos a desayunar ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La verdad es que es muy variado, muy variado, para todos los gustos. Gracias por ver el video. Gracias. Y como vimos, abre de 12 a 9 de la noche. Está habilitada en ese horario. Ahora no se puede entrar para filmar. Bueno, muy bien, es nuestro último desayuno en el hotel. Así es. Ya a las 10 tenemos que dejar este hotel. La habitación. Porque vamos a esperar a que nos vayan a buscar acá en el hotel. Exactamente. Exactamente. A las 12 nos pasan a buscar. Así que, bueno... Hola, buen día, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Buenas, buenas. 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 Buenas noches, dos hermosos. Muy recomendable. Así que, bueno, esperando volver a… A viajar. A viajar. Exactamente. Nuevos destinos. Exacto. Esperando con nuevos destinos. Y seguir conociendo un poquito más de nuestro país. Exactamente, hemos notado que acá en Bariloche hay mucho turismo extranjero, nos visitan de todas partes del mundo, así que bueno, nos alegra porque el turismo de a poco se va recuperando después de la pandemia que tuvimos, así que nos alegra por todo el turismo en sí, ¿no es cierto? Así que bueno, como decimos, sigan acompañándonos, bueno, sin más, nos despedimos de acá de Bariloche, y bueno. Les mandamos un saludo a todos, a nuestros seguidores, que siempre están ahí, acompañándonos, Isabel, Isabel de Rosa, nos acordamos de vos, te mandamos un saludo grande, y bueno. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Exactamente, así que bueno. Y por comentarnos el video. Sí, 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 viajás con nosotros, como decís vos. Así es. Así que bueno, un saludo grande a tu familia, y seguí acompañándonos como siempre. Bueno, chau chau. Chau chau. Bueno, estamos en el aeropuerto, ya despachamos las marijas. El estacionamiento, y alquiler de vehículos. Acá está la parada del colectivo. Bueno, y acá tenemos la última vista de Bariloche. Ahora vamos a ver si podemos bajar. Pero bueno, acá está. Se va un grupo de... También de egresados. Por supuesto que ellos tienen vuelos aparte, ¿no? Así que... Bastante lleno el... El aeropuerto. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Lore. Chao, Bariloche. Algún día volveremos para no irnos. Siempre digo lo mismo. ¿Para qué? Para no volver. Ah, bueno. Siempre digo lo mismo cada vestido que va. Claro. Y sí. Sí. Les solicitamos colocar artículos personales como carteras y mochilas debajo de la cintos frente a uno. Los equipajes de mayor tamaño en el compartimento superior. Claro. No, no. No se preocupe lo mismo. No se preocupe lo mismo. Sí. Sí. La cámara. Que bu自ampedza, por favor. de nuestro vuelo AR1698 con el fin del aeroparque Jorge en la ciudad de Buenos Aires el tiempo de vuelo está estimado en 1 hora 45 minutos volando a un sitio de 12.300 metros a partir de este momento solicitamos ajustar los cinturones de seguridad trabar las mesas debatibles colocar en posición vertical el respaldo de esos clientes, mantener abiertas las persianas de las ventanillas los dispositivos electrónicos deben ser utilizados únicamente en modo vio les recordamos que está prohibido fumar en todos los vuelos de nuestra compañía, recomendamos el uso de tapabocas, muchas gracias a continuación procederemos a demostrar las medidas de seguridad de este aeronave, solicitamos presten atención next we will show you the safety equipment please do your attention para brochar el cinturón de seguridad inserte la parte metálica en levilla y luego tire de la correa para ajustarlo, para desabrocharlo levante la parte superior de levilla to fasten your seat, please remember al fitting into the bathroom and the pull the descent to tighten the belt to unfasten it, lift the clap ante una imprevista pérdida de presión máscaras de oxígeno caerán frente a usted en este caso, quite su estapabocas pide de la máscara de oxígeno más cercana coloque la corriente a nariz y lo que respire normalmente es muy importante que coloque primero su propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros bariloche es una ciudad ubicada entre bosques milenarios montañas cubiertas de nieve y lagos cristalinos una ciudad anfitriona por excelencia bariloche es visitada durante las cuatro estaciones del año y encontrás naturaleza que sorprende a cada visitante con sus paisajes maravillosos en estos días que estuvimos nos dimos cuenta de que la ciudad ofrece tantas opciones para conocer y disfrutar que seguramente vamos a volver para seguir disfrutando pero por ahora le decimos adiós bariloche está buena siempre no, no, no es tanức creo que hasta que la ciudad de Aznar de la ciudad en el medio de DIRECTOR gracias por ver pues vamos y vamos vamos ¡Suscríbete! 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 es el aeropuerto Casi es así. El comandante Pablo Santos y esta tripulación, confiamos que hayan tenido un vuelo agradable y esperamos recibirnos nuevamente a bordo. Buenas noches y muchas gracias por volar con nosotros. Pronto, ustedes y nosotros volveremos a encontrarnos en un nuevo destino. Viajemos por Argentina. ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.